Música Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Música Me acuerdo que jugábamos esta hora, y que mamá nos acariciaba, pero hijos... Música Ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú, y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en este juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de estas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir, bueno, puede inquietarse mamá. Música Gracias por ver el video.